Hola amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí de nuevo en el Tennis World Tour 2, ya sabéis, tenéis vídeos en el canal de este juego bastante, así que suscribiros ya si no lo estáis, en fin, yo he creado dos personajes, tenéis, bueno, lo he dicho, vídeos en el canal, en la descripción tenéis links a esos vídeos, de hecho a una lista de reproducción, y lo que vamos a ver ahora, como bien dice el título, es todo lo que podemos hacer aquí en el modo carrera, que bueno, aunque tiene un bug importante, porque ya os lo digo, el modo carrera a día de hoy está roto, así que bueno, es lo que hay, espero que lo solucionen pronto, porque tiene fácil arreglo, la verdad. En fin, tenemos una altura máxima, vale, de hombre, de 2 metros 10, y una altura mínima que, como veis, se refleja que nos da un poquito más de aguante, un poquito menos, y lo mismo con el porcentaje del saque, ¿no? Una altura mínima de 1.55, lo cual, la verdad es que me gusta bastante, el anterior, pues no lo tenía, creo que la altura mínima era 1.70, así que me gusta eso. Luego tenemos el tema de hombre o mujer, vamos a poner ahora mujer, todo se cambia, así que bueno, la altura mínima, como veis, es la misma, y la altura máxima, me parece que también, si no me equivoco, no se han complicado mucho con ese tema, le han querido meter ahí igualdad a tope. En cuanto a la complexión, da igual que sea atlética o musculosa, vale, como veis, musculosa, pues se nota un poquito más, si lo pasamos a hombre, ahí está, a tope, pues de atlético, vemos las piernas, por ejemplo, musculoso, pues se ven más definidos los músculos, la verdad es que aquí no vemos que pese más, ni nada, de hecho es que no tenemos ni siquiera el detalle del peso en cuanto al muñeco, ¿no? En cuanto a la cabeza, pues disponemos de unas cuantas, en total 10, como veis, ¿vale? Ahí están, y cada una, obviamente no me voy a parar en todo eso, porque si no sería una locura, pues cada una, cada cabeza, pues ofrece diferentes caras, ¿vale? Así que ahí están, ¿no? La 8 y tal, uy, que me he salido, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Con las orejas más así, no sé qué, no sé cuánto y demás, ¿vale? Perfecto, el color de ojos lo mismo, ¿vale? Tenemos un total de, ¿de cuánto? De 12, ¿vale? Empezamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, madre mía, se contar estupendamente, ¿eh? En fin, seguimos y llegamos hasta el 12, ¿eh? El color de piel, pues empezamos por el primero, aquí creo que tenemos 5 o 6 o 7, ahí está, estos son, y luego el pelo, que tampoco tenemos ahí un montón, mira, calvo, vale, perfecto, luego tenemos este normalito, tenemos este otro con la coleta por ahí, tenemos este de aquí, este otro, ok, otro por aquí, ya estamos llegando al final, este un poquito ahí más cortete, y el calvo de nuevo, el color del pelo, hombre, pues si eres calvo poco color vas a tener, pero por ejemplo este que tiene más pelo, pues tenemos, bueno, diferentes colores, a ver, no tenemos el típico rosa chillón y verde y cosas así, pero bueno, en todo caso el peirrojo más o menos dentro que cabe, en fin, esos son todos los que podemos hacer, en cuanto a la personalización de la cara, pues podemos hacer un poquito más, como veis la nariz, pues tenemos diferentes tipos, 6 en total, la mejilla, pues más o menos lo mismo, la mandíbula, pues lo mismo, 6 también, barbilla, voy a dejarlo así en 6, barbilla lo mismo, también tenemos 6, boca, y bueno, al final dan unos cuantos muñecos que, bueno, se van a parecer, pero que no van a ser idénticos, al menos en el tenis world tour anterior era bastante, bastante triste eso, pero en el tenis world tour anterior tenía una cosa que era muy interesante, y que al final podías como manejar un poquito la cara o algo así, este como que no lo tiene, a lo mejor me estoy equivocando un poco, pero bueno, esto es todo lo que nos ofrece en cuanto a la personalización y la creación de nuestro muñeco, de nuestro tenista profesional para la carrera, ¿vale? Bueno, y ya prácticamente, bueno, el estilo a una mano, dos manos, diestro, zurdo, y ya está, estilo clásico, latigazo o nadal, ¿te gustaría verlo? Pues no puedes, ¿vale? Si te gustaría ver el estilo del golpe, no puedes, estás castigado. En fin, ¿tipo de sonidos? Pues lo mismo, ¿no? Tenemos la voz, que parece un estornudo, el 1, 14, bueno, hay algunos sonidos que igual no deberían estar en este juego, es broma, a ver, nunca, a veces y siempre, eso es la frecuencia, ¿no? Con la que se quiere que se repita los sonidos y tal, a lo mejor al realizar golpes fuertes únicamente, que tampoco tiene aquí mucha elección, ¿no? O nunca, a veces o siempre, lo cual es un poquito así, ¿no? Luego tenemos la actitud concentrada, impasible y expresiva, y ya está, y no tendríamos mucho más, la verdad, tendríamos esto ya lo enseñado, todo lo enseñado, con lo cual ya prácticamente es lo que queda. Queda la identidad, que podemos poner el nombre, no sé si habrá algún bug poniendo el apellido, o perdón, poniendo un nombre, una letra con acento, ¿vale? Que en el Outenis pasaba eso, que se buqueaba y, bueno, se te destruía por completo lo que llevabas de la carrera, así que no sé qué pasará. Y en cuanto a la edad, ojo, porque se puede desde los 18 hasta los 40. En cuanto a países, tampoco es que haya muchos, la verdad, vamos a verlos rápidamente. No están todos, lo cual, pues bueno, he hecho en falta algunos, ¿no? Por ejemplo, Antiguo y Barbuda, pues me gustaría que estuviera, pero no está. Así que, en fin, ¿qué se le va a hacer, no? Luego por aquí, pi, 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 y ya estaría, ¿no? Terminando por Venezuela, está al menos bien, ¿cómo se llamaría? Alfabéticamente ordenado, si no me equivoco, o hay algún problema. Bueno, sí, mira, Oman, por ejemplo, está aquí, o sea que lo de alfabéticamente, Arabia Saudí, Sinqabur, pues igual, igual como que no, ¿no? Lo intentan, pero se les cuela alguno, ¿no? Es como pasaba en el Aotenistos. En fin, luego hemos visto Asia, África, que es un poquito menor, y bueno, ya Oceanía, ni te cuento. Al menos tiene Fiji, que me gustó eso, ¿no? Yo qué sé, si alguien quiere estar en Roma o pillarse el Vaticano, por ejemplo, pues no va a poder, ¿no? Porque no aparece. En fin, espero que os haya gustado. Aquí ya tendríamos simplemente para aceptar y guardar a este tenista. Tenemos también el equipamiento, pero bueno, al crear al primero, pues no tenemos nada desbloqueado, porque todo esto, pues se compra con puntos y se desbloquea, bueno, se desbloquea con el nivel del tenista, y luego tienes que comprarlo con las moneditas estas, las pelotas de tenis, que es el dinero oficial. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo, y que os haya resuelto dudas. Recordad, abajo en la descripción tenéis un link hacia la lista de reproducción de todos los vídeos del Tennis World Tour 2. Así que nada, apoyad este vídeo con un buen like, compartirlo, que también se agradece un montón, y suscribiros. Un saludo, y hasta más ver. Adiós.